Tiene carita de campeón. Bueno, Whatsapp de ADN, 77727572. Partido 1-1, buen partido aquí en Cancha del Monumental, que comenzamos a realizar. Junto a Leo Burgueño y contigo para el primer concepto, mi querida PJ, Pamela Juanita Cordero. Muchachos, lo que vimos hoy día fue un partidazo de Colo-Colo. Este es el Colo-Colo Copero, que dista tanto de ese Colo-Colo que juega el Campeonato Nacional, que es un poco remolón y un poco impreciso a ratos. Pero acá el tema pasa por una actitud que es diferente. Es un convencimiento general que parte desde el cuerpo técnico de Almirón y se traspasa a todos los jugadores. Y hay un convencimiento entre ellos. Vidal lidera este convencimiento hacia su compañero, lo traspasa a Isla, lo traspasa a Esteban Pavés, y eso se nota en la cancha, porque todos se empiezan a unir, porque hay conversaciones internas entre los jugadores. Contaban que hoy día en la mañana, al desayuno también, todos conversaban entre ellos, pero conversaban no con una voz baja, conversaban de una forma animada, conversaban de fútbol, se reían, se palmoteaban la espalda, porque esos son gestos de confianza. Y como dijo Valdano, un equipo es un estado de ánimo. Colo-Colo hoy demostró que es un estado de ánimo, que es un equipo, que es una familia, que ya se conocen, y toda esa confianza se va traspasando a la cancha, porque en la cancha se ve cómo meten. Fue impresionante, por momentos, por largos pasajes, en que sometió a River, donde los colocolinos parecían como perros de casa, lo decía el mago Valdivia, lo decía Leo también, eran como perros, lo decía el Tito Garrido. Mordían, 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 superaron, superaron a River. Vamos y escuchamos a Carlos Palacios por la señal de ESPN. Complicado de copa, mucho roce, mucho físico, detalle, pero bueno, como tú decías, un partido que queda abierto para ir a jugar allá y definirlo allá. ¿Qué da esa satisfacción de que fueron superiores a ratos en el partido y que pudieron haberse llevado algo más? No, que da la satisfacción de que venimos haciendo las cosas bien, de que venimos trabajando bien como grupo, y creo que lo estamos demostrando ante un gran rival, así que bueno, como te decía, vamos a ir a dar todo allá para quedarnos con la clasificación. ¿A buscar la clasificación allá en Buenos Aires? Sí, siempre, como siempre lo he dicho, un equipo grande también, entonces yo creo que vamos a salir de jugar de igual a igual para quedarnos con la clasificación, como ya lo hemos dicho en toda la Copa. Gracias, Carlos. Vale. Bueno, la palabra de Carlos Palacios, que no parece que en ese trabajo que marcaba el grillo ahí a pie de campo es el último en el campo de juego. Sí. Ya seguiremos sumando reacciones, completas ideas respecto al empate acá en el monumental de Colo Colo y River, Pamela Juanito Cordero por ADN, que ustedes pronto en el WhatsApp de la mitad, 7772-7572. Para cerrar la idea, que a la larga lo que estaba diciendo es que Colo Colo está funcionando como una familia que viene desde la cabeza, que empieza muy encendida hacia abajo, y eso se traspasa, pero completamente a todo el plantel. Colo Colo quiere ganar la Copa Libertadores. Colo Colo sabe que tiene un equipo inferior en números a River Plate, pero no en corazón, y eso se vio hoy día reflejado en la cancha del Monumental, donde Colo Colo sí tuvo que ganar este partido. El público eso fue encendido. Yo lo escuché, estuve en el hall, estuve arriba también en la parte superior del estadio, en Rapa Nui, y la gente cantaba con mucha euforia, pero claro, pero también estaba la sensación de que se había ido un punto, pero se puede recuperar. Los aplausos son para Pame. ¿Para quién son? Y también para Carlos Palacios, que camina la cancha y que se ha elegido, me parece, como el gran futbolista del partido. Y les cuento algo también, al estar en el pupitre, el cariño de la gente aquí en el Monumental con el Tito Garrido. Es una cosa impresionante y que destacamos. ¿Ve? El cariño por nuestro Tito Garrido es algo lindo, es una gran energía. Ahí está. Lo quiere mucho nuestro Tito. En andas, te vas, Tito. Qué bien el Tito. Burgueño, análisis táctico, mi querido Burgueño. A ver, yo creo que lo que dice Pame cerrando es cuando, que al final le queda con gusto a poco este resultado a Colo Colo, porque tenía especialmente lo que demostró en el segundo tiempo. Hay detalles, lo marcaba durante la transmisión, que no se ven, que no aparecen en los compactos o que no se ven tanto. Pero la presión que hacían sobre los jugadores de River para impedir que salga jugando. River en los primeros 15 minutos salía jugando, recuperaba y entregaba la, digamos, le entregaba la pelota a la línea de volantes y a los delanteros. Pero después, claramente, en el segundo tiempo eso cambió. Fíjate, Tigre, hay muchos detalles. Pesela y Paulo Díaz saltando líneas. Porque ya no podían salir jugando desde el fondo. La presión sobre los laterales. Bustos dejó de pasar el ataque. Acuña en el segundo tiempo no fue factor, fue un factor defensivo. O sea, fue un lateral más que un carrilero, como había sido en el primer tiempo. Y eso es mérito del trabajo de Colo Colo por las bandas. Y en el medio, los segundos balones terminan siendo todos de Colo Colo. A tal punto, y lo marcaba durante la transmisión, que tiene que sacar al volante central, sale Graneviter, primero le pone un, digamos, una ayuda a Graneviter cuando ingresa Villagra. Y después saca Graneviter y pone a, a ver, a Fonseca. O sea, cambia la línea de volantes porque no podía recuperar los balones. Y eso es mérito de Colo Colo a la hora de estar en el segundo balón y a la hora de poder salir en ataque. Si uno repasa las jugadas de ataque, al final son más las de Colo Colo que las de River. Y a ver, yo tengo anotada la de Borja, el gol de Pesela y nada más. Leo, te complemento siempre a tu informe que es muy interesante tu análisis. Los números que dejó este partido. Remates, 12 para Colo Colo, 8 para River. Remates al arco, 4 para Colo Colo, 3 para River. Posesión, 61% Colo Colo, 39 el cuadro argentino. Pases, 450 Colo Colo, 303 River. Precisión de pases, 78% para Colo Colo, 78, perdón, y 68 para River. Son los números que dejó el partido en el Monumental. Ahora, son números potentes, Leo, porque me quiero detener en uno, que me llama la atención. Porque habitualmente en la Copa Libertadores, habitualmente River va a tener la pelota. Sí. Y hoy día, el número de Colo Colo respecto a la tenencia de la pelota es alto. Es un número, te digo, hoy lo decían a las 14. El número de Colo Colo en el campeonato es 63.7 en los 23 partidos del campeonato nacional. Algo que es muy difícil de sostener en 23 partidos. Y es algo muy difícil de sostener en Copa Libertadores y jugando contra un equipo como River. Seguramente esos números en los primeros 15, que fueron los mejores del equipo visitante, eran distintos. Pero a partir de, insisto, hay un punto de quiebre que es el disparo de Gil en el travesaño. A partir del disparo de Gil en el travesaño, es un golpe que metió Colo Colo al mentón que lo hizo... Que le dice, voy a competir, le dice. Sí. Y que, ojo, que salgo y te puedo hacer un gol. Y efectivamente, cambió absolutamente el partido a partir del minuto 14. Pero hay un dato, Tigre, que de la posesión que decía Leo, yo tengo notada acá en mi libreta, minuto 14. 69% Colo Colo, 31 River. O sea, es superior. Y en ese lapso de tiempo, Colo Colo ahí, donde ustedes hablan del remate en el travesaño de Gil. Pero la gracia de esto es que Colo Colo tiene una posesión que no es lenta. No es cancina. Colo Colo tiene una posesión que es directa. Que va rápida por las bandas y busca el juego asociado. Mira, llegó a tal punto la rapidez en el juego de Colo Colo. ¿Y por qué superó River? Que incluso yo vi a Correa dar un pase de primera de cabeza. ¿Se acuerdan? Un pase de primera de cabeza, pero a larga distancia. No, te estoy hablando un pase a dos metros, te estoy hablando un pase a diez metros de Correa. Y porque era una pelota rápida. Y Colo Colo lo jugó con esa rapidez. Sí, porque fue un partido veloz. No solamente veloz de los movimientos de cada jugador.